El cambio comienza por mí es la apuesta de la Cámara de Comercio de Colón para transformar su provincia y garantizar progreso. El cambio de Colón no depende de un gobernante, no depende de un político, depende de toda la ciudadanía que se una para ocasionar la tempestad de cambios positivos con un cambio de actitud. La campaña incluye ocho ejes con un compendio de acciones. Colón Clean que busca intervenir directamente en las calles y en los centros educativos para que nuestros estudiantes aprendan una correcta disposición de la basura. También tenemos una campaña turística con los Colón Walking Tours, una campaña de deporte con una gran carrera que viene para la provincia de Colón. En el evento la Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que establecerá un American Center en Colón para enseñar inglés, arte, cultura y tecnología. La jornada inició con un viaje en ferrocarril desde Colosal hacia Colón, donde candidatos presidenciales expusieron sus propuestas para esta provincia. Una acción urgente, relativamente sencilla y de no tan alto costo es resolver el problema que tiene la zona libre con el riesgo de incendios, construyendo una estación de bomberos dentro de la zona libre. Bueno, lo primero es asignarle los fondos a Colón. Nosotros hemos comprometido a realizar un recorte presupuestario agresivo como ningún otro. Nosotros vamos a cerrar instituciones que no le rinden ningún beneficio a los panameños. Nosotros hemos planteado para Colón una estructura que implica no derrumbe y construcción, sino reconstrucción. Ello genera empleo. Colonenses esperan ejecución y no más promesas. Una de ellas es rescatar el aeropuerto. Tenemos que meter dinero y recursos para garantizar la seguridad de los colonenses en Colón. Nosotros no podemos pretender atraer inversiones sin tener seguridad. Nosotros por lo menos estamos presentando un plan integral que ha aprobado la Fuerza Viva. Hemos conversado y esperamos que se ejecute. Me he comprometido a que desde el gobierno estaré en Colón una vez al mes, dándole seguimiento a los planes y proyectos que tenemos para Colón. Lo dirigiré personalmente, no lo voy a delegar y aquí estaré con los coloneses una vez más para cambiar eso. Durante el viaje.